hola a todos en este vídeo te muestro cómo puedes probar el rendimiento de tu computadora de manera rápida sencilla usando un comando especial de windows 10 o 11 no necesitas programas adicionales sólo sigue los pasos que te explico para conocer puntuación de tu pc gráficos y más para esto vamos con apretar el botón inicio con botón derecho del mouse vamos a terminal de windows con comando administrador acá tenemos administrador y escribimos esto comando esto comando vinsat format guión restart clean y apretamos enter esto comando puedes copiar desde descripción de vídeo con esto comando windows empieza a revisar todo heart que tiene tu computadora y preparar los datos para que podemos saber si es rápida o no tu computadora esto tomará unos dos minutos o menos depende de velocidad de cada uno listo a mi test pasó en un minuto 27 segundos y vamos a colocar otro comando es esto get game instance 2032 vinsat y apretamos tecla enter y ahí tenemos el resultado de un puntaje de 10 como máximo y dice cpu store es velocidad de cpu tiene nueve puntos por ejemplo tuyo puede tener menos o más pero es escala hasta 10 puntos 10 puntos es mejor que todo después de 3d store es velocidad de tarjeta gráfica para juegos o 3d aplicaciones disc store es velocidad con que contesta tu disco rígido si ssd o disco común bueno es esto 8 puntos graphics store es velocidad de aplicaciones que está en escritorio es velocidad de tu escritorio y memory store es memoria nueve puntos bueno como viste con estos dos comandos y sólo en dos minutos vos ya sabes cómo está tu computadora os veloz o no es tan velosa si te gustó este vídeo déjame like a este vídeo no olvidamos suscribirse al canal y hasta próximo